Muchos creen que sufrimos porque estamos condenados Por ello estamos obligados a grandes sacrificios para sobrevivir Para borrar los pecados de las vidas pasadas Como si Dios fuera un juez, no un padre Como si el pasado y el más remoto fuera posible en el presente Par de cargas impuestas por ideas de otros sueltan En mi mente vuelta mierda un beso muerto que me quema Es que más para mis temas no alivianan la condena De ser lo que todos quisieron desde pelado que fuera Otro día pa' afuera a ver pasar las horas En mi cabeza sonidos de rotas rocolas Compongo por si acaso y por si fuera poco También por si las moscas y por si así me enfoco De tanta duda me quedó el rayón del coco Cambié con la pura certeza de ya no estar loco Ocupándome de mis tinieblas observé a mis ojos Roto por dentro, hecho fragmentos, al menos lo noto Fotos pa' ver si así me acuerdo de quién era Mi esfera contaminada de su basura de sistema Quien de prisas vive, de prisas estrella Ahora que lo entendí disfruto del momento sin penas Complejos o amargos me da igual, a niegos queda El mejor licor se guarda mientras se contempla Conservarme combativo y calmado ha saldado las cuentas Que tenía con el retorno eterno mis viejas ideas Y escribe en un papel Lo que añora su mente Y reposa en un andén Ahí encontrará su muerte Y escribe en un papel Y ahí lo que añora su mente Y olvidando el ayer Así encontrará su suerte Sin flores tras los pétalos que se han caído Por el frío que ataca en esa noche oscura ¿Qué será de aquella luz que alumbra los caminos? ¿Será que en el mío se esconde el tropiezo abundar? Y es que ya no hay vuelta atrás O al menos hasta ahora Y no volvería jamás Aunque hay tanto que me ahoga Pensar cuánto aprendimos Que el ayer es historia Hoy vuelan los recuerdos Viajarán las memorias Y es que el presente es claro Vivir es tan efímero ¿Por qué amar el ayer si el futuro descuidamos? ¿Cuántos se me han dado pasos? ¿Por qué ayer fracasaron? No se aferre al pasado Sea dueño del destino Coloreando el paisaje Haciendo lo que amo Demostrando el esfuerzo Y amor en cada trazo Evitando oraciones que no vienen al caso Para ser más preciso Y contundente al acto Y escribe en un papel Lo que añora su mente Y reposa en un andén Ahí encontrarás su muerte Y escribe en un papel Lo que añora su mente Y olvidando el ayer Así encontrarás su suerte SHT Con el crone Desde la Bruta Producciones Yeah 522 Sin regreso